¿Cómo podemos soltar cabo o cadena dos o tres veces la profundidad a la cual nos encontramos? Pero cuando estamos en fondos poco profundos, lo razonable es multiplicar por 5 o por 6 ese metraje a los efectos de tener un ángulo de tracción con menor ángulo y que esta manera resulte más segura. Recuerde que la seguridad la hacemos entre todos.